Buenos días, soy el vicecomodoro Galimberti, jefe del Escuadrón 3 de Busca y Rescate y Tareas Especiales de la 4ta Brigaderia. Ingresé al Escuadrón en el año 2000, donde comencé a realizar el curso de vuelos en alta montaña y a partir de esa fecha, hasta el año 2010, ininterrumpidamente, presté servicio en distintas etapas dentro del Escuadrón 3. El Escuadrón tiene una trayectoria de 40 años, donde realizó actividades muy significativas, como fue en el año 77, cuando se creó el aterrizaje en el Cerro Concagua, a 6.959 metros. Posteriormente, se fueron dando distintas operaciones, muy importantes, pero lo más importante es que se contribuyó desde la 4ta Brigaderia y la Fuerza Aérea a salvar una innumerable cantidad de vidas. Ser jefe de este Escuadrón es una responsabilidad muy grande, un honor por la nobleza de su tarea, de prepararnos volando en altura para salvar vidas. Este día para mí es muy, muy especial y realmente me siento muy honrado de haber podido participar de esta ceremonia. En nombre mío personal, muchísimas felicitaciones por otros 40 años más y realmente en nombre de la Fuerza Aérea Argentina, muchísimas gracias por la tarea que realizan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!